Dios, y que al dejar el Padre Moisés inconcluso este santuario, inconcluso porque él ya en vida no iba a estar, pero él aquí van a estar sus restos, en donde él seguirá derramando muchas gracias. Él desde allá en el cielo seguirá orando por todos los enfermos, él allá con Jesús, con Dios, seguirá orando por usted, hermano, hermana. Basta creer y pedir con insistencia para que esta oración sea escuchada y el Señor derrame bendiciones abundantes en sus vidas. Si usted cree, puede hacerlo con gran fe y se le concederá. Hoy mismo el Señor está regalando mucha sanidad. Hoy en este día el Señor está manifestándose en grande. Por eso, aprovechemos de estos momentos en donde todavía estamos aquí con él, para que nuestra alabanza, para que nuestro corazón, para que nuestra mirada elevada al cielo, le supliquemos a nuestro buen Padre Dios, que por intercesión del Padre Moisés, esta obra, signo de contradicción para mucha gente, pero las obras que son signos de contradicción, es porque son de Dios. Y porque son de Dios, seguirá estando este santuario del Señor de la misericordia con la presencia del Padre Moisés. Que ese aplauso se escuche fuerte, que esta alabanza con nuestras palmas sean elevadas a Dios. Y Dios, desde el cielo, nos envió una lluvia de bendiciones. Una lluvia de gracias caerán en este lugar, en este día, hermano. Yo sé que este día no se va a ir usted como llegó. Este día se irá renovado en el Señor. Sí, a lo mejor con un dolorcillo por ahí en su corazón de una pérdida física. Pero con el gozo de que allá en el cielo, el Padre Moisés va a estar pidiendo por usted, por sus enfermos. Por usted y por mí, el Padre Moisés seguirá orando allá desde el cielo con el Padre. Y con esa confianza en que Jesús está vivo y que el Padre Moisés lo único que quería era que usted se encontrara con Dios. Y de que usted cambiara su corazón y que cambiando su corazón empezara a ser un cristiano auténtico al estilo de Jesucristo. Hoy por hoy, tenemos un gran intercesor en el cielo. Y ya está gozando de esa presencia y por eso le podemos hoy arrancar. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones, hermanos. Ponte de piedra y el aplauso fuerte a Dios con tu aplauso. Porque en esta tarde hay fiesta en el cielo. Amén. Esta tarde se ha encendido una luz más en el cielo. Amén. Hoy los ángeles, todos en el cielo, están de fiesta porque se ha unido esa presencia del Padre Moisés con todos aquellos que desde el cielo y de lo alto rezan por nosotros. Es un momento para hacer una alabanza. Y lo que vamos a hacer es cantar y aplaudir y alabarle como el Padre siempre nos ha enseñado y siempre nos ha invitado a hacerlo. Así es que vamos levantando nuestras manos al cielo para recibir esa fuerza que viene de lo alto y ofrecerle a Dios también nuestro corazón. Todos aquellos que hayan recibido una oración, una bendición o algo de parte de Dios a través del Padre. Levanta tus manos y dale gracias. Dale gracias porque en este momento está ya en la casa de nuestro Padre. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Amén.